Aquí tienes, mi amor, una comida finlandesa. Ay, pero no viene vienta y pa, amor. Creo que me voy a pedir otra porción. Aquí está, amor, un rico chapa vienta y pa como te merezco. ¡Aso! Está enorme esta porción. Voy a invitar a toda mi familia. Van a decir, puta que rico.